Y ahora sí ha llegado el momento de saber quiénes son nuestros nominados. Cinco nominados. Rosita, inmune por la victoria ayer del juego en pareja junto a Jimmar Dera. ¿Será acaso Pablo, Jocelyn, Mónica o Paul? Un paso adelante, Mónica. Un paso adelante, Jocelyn. Un paso adelante, Jemma. Un paso adelante, Jocelyn. Y hay un nominado más. El siguiente nominado. El que completaría los cinco nominados. Ah, espéreme. Déjeme decirle esto. Hay un empate-empezaje, lo cual podría llevar a más. ¡Paul! Y también, quien ingresa en este momento es María Pía. Tenemos seis nominados. ¿Por qué seis nominados? Porque dos de ellos estuvieron empatados con 2.4. El caso de Giancarlo y de Paul. Por ende, hubieran sido el número cinco, pero tuvieron que completarse todos. Es así como de ellos la próxima semana podría abandonarnos. Los dos de ellos serán, podría ser Giancarlo, Jocelyn, Gemma, Paul o Mónica. De ellos, de estos cinco combatientes de peso, dos le dirán adiós. Y usted ya puede ingresar a la página oficial rts.com.es a votar por su favorito. Quien crea que debe permanecer, quien crea que ha hecho el mayor esfuerzo, quien usted considera que debe permanecer aquí, como ese combatiente de peso. Aquí están ellos. Dos nos abandonarán. Combate de peso, señores. Cada vez se pone más difícil. Pero ahora, veamos esta continuación. ¡Gracias!